¡Básalo, básalo, básalo! ¡Y chinchina el que no baila, hombre! ¡Ya le manda este vacío, chiquitita! ¡Tamarito! ¡Tamarito para las mujeres! ¡Qué bueno sabe mi tamarito! ¡El tamarito! Si mi mujer me pide un dedo Y uno me pide dos Y lo le doy dos Y lo le doy tres Y lo le doy tres Y lo le doy tres Y el cuarto le diamiento El quinto ¡Tamarito! 1, 2 y 3 Tamarito 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 2, 3 ¡Ay, qué bueno, tamarito, chiquitita! Tamarito 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 con las mujeres que bueno sabe mi tamarito El tamarito Si mi mujer me pide Uno le doy Uno me pide Dos le doy Dos me pide Tres le doy Tres me pide Cuarto le aviento El quinto Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito One, two, three Tamarito One, two, three Tamarito One, two, three Tamarito One, two, three Tamarito 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 por las mujeres que bueno sabe mi Tamarito el Tamarito Si mi mujer me pide 1 le doy 1 me pide 2 le doy 2 me pide 3 le doy 3 me pide el cuarto le aviento el quinto Tamarito 1, 2 y 3 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 Tamarito Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti y yo voy a perder Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Por eso voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón pelado tu quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con calcita y con limón Camarón pelado tu quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con calcita y con limón Llévele, llévele a su camaroncito, oiga Cuando vamos a la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Por eso voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón pelado tu quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con calcita y con limón Camarón pelado quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado prefieres con calcita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a hacer el agua para ponerme a pescar Y ese movimiento, y ese movimiento mujeres Y gozalo, 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 gozalo Cintura, cadera, cadera y cintura De nuevo, de nuevo, a ver mujeres, de nuevo mujeres De nuevo, de nuevo, ese movimiento sexy las mujeres Cintura, cadera, cadera, cintura, cintura Y cadera, cadera y cintura Cintura y cadera Cadera y cintura ¡Qué bárbaras! Y los hombres, a ver hombres Hombres, el paso sexy hombres Cintura, cintura, cintura Y cadera, cintura y cadera Cintura y cadera Cadera y cintura Cadera y cintura ¿Y dónde está la señorita? ¿Qué vinieron? El grito de la señorita ¿Y dónde están los hombres fieles? ¡Y dónde están los hombres fieles! ¡Arriba 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 los hombres fieles! Y las mujeres vírgenes No hay Aunque sea chisme, usted grite el nombre Aunque sea chisme, compadre Y seguimos bailando, seguimos gozando Bueno, tú que se me grite ¿Cómo se puede pagar explicaciones? ¿Cómo se puede pagar explicaciones? ¡Vamos allá! ¡Rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ve por el sillón y ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ve por el machete y metelo en su vainita! Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ay, gózalo, 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 gózalo Quea, 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 quea Uh, 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 uh Rico, rico, rico ya, ¡el gol! Ve por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ve por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Gózalo, 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 gózalo Rico, 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 rico Sabor, 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 oiga, eso Quea, quea, quea Gózalo, 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 gózalo Ven por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ven por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Eso, y dale, 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 dale Mambo, 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 mambo Y gózalo, 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 gózalo ¡Gracias!